Tras la celebración de la Eucaristía en el miércoles de ceniza, la agrupación de cofradía y hermandades de Estepona procedió al solemne Vía Crucis por las calles de la ciudad. En la Iglesia de San José y en la calle hay mucha expectación para esta actividad oficial, con asistencia de los miembros de las diferentes hermandades y una representación del Ayuntamiento. La diferencia es que salimos de la Iglesia de San José y nos dirigimos, el itinerario se dirige a la Iglesia de los Remedios. Son las 14 estaciones y hemos intentado seguir utilizando las calles más antiguas o clásicas de Estepona. 14 estaciones con las caídas de Jesucristo, estaciones de la cruz, desde la condena hasta el sepulcro. Y como dijo el presidente de la agrupación de hermandades, todo impregnado de mucha fe. Es un recorrido donde todo el mundo hace una procesión de fe y donde todo el mundo quizá va a ser llamativo la calle Manzanares, con la plaza que está un poquito más arriba, que está todo el ayuntamiento ha colocado unas velas y la verdad que ya con la oscuridad va a ser bastante acogedor y llamativo. Y todo esto no es más que el inicio de lo que será la Semana Grande de Estepona, cuando las diferentes hermandades pongan en la calle a los sagrados titulares de sus respectivas cofradías. Empiezan los nervios para ultimar todos los preparativos y los programas de actos religiosos que se desarrollarán desde hoy. Hoy es el día, empieza la cuarema y a partir de este momento en las hermandades no se va a parar. Tienen multitud de actos, preparación de lo que va a ser esa Semana Santa, preparando enseres, pero ahora las casas hermandades están al 100% o yo diría más. Y desde la agrupación de cofradías, prácticamente es ya ver las cosas que están preparadas y esperando, si Dios quiere, que todo salga como tenemos previsto. Nuestro Padre Jesús cautivo y Nuestra Señora de la Salud, el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, con la triunfal entrada en Jerusalén, el Santo Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores, con el Santo Entierro y finalmente el Cristo resucitado. Todo un sentimiento religioso y cultural, donde se mezclan los aromas sevillanos de los costaleros con los ingredientes malagueños de los portadores. Así será un año más la Semana Santa de Estepona.